¿Qué es la posibilidad de la exobiología? ¿Qué es lo que los científicos consideran el folclor moderno? Es el avistamiento de ovnis. Bueno, yo creo que la mayoría hemos visto algo, algo, podemos decir ovni, pero algo, siempre la gente curiosa que voltea el cielo, ya muchos ovnis. Hay toda una mitología respecto a los ovnis, y muy antigua. De hecho, ahora que se han hecho investigaciones, ha pasado, pues se ha descubierto que también en otras épocas, antes de que se descubriera la tecnología, se vieron cosas en el cielo. Ahora hay periódicos donde señalan que en 1870 y en otras épocas vieron cosas en el cielo. Existen registros de cosas que se ven en el cielo. Y bueno, en la actualidad, muchas personas han tenido este tipo de avistamientos, se les llama encuentros cercanos. De hecho, hay varios tipos de encuentros cercanos. El encuentro cercano de primer tipo sería cuando ves algo ahí por ahí, que no sabes lo que es. Encuentro cercano del segundo tipo sería cuando ya puedes distinguir exactamente qué tipo de aparato es. Y el tercer tipo es cuando ya tienes un contacto directo con alguno de los seres que están dentro de estos aparatos. En el mundo moderno, ya en la última época, es muy famoso el caso de Roswell, ¿no? Y de hecho, a partir de Roswell es cuando empieza todo el boom de la posibilidad de que existían estos aparatos. Porque el boom de la gente tuvo la oportunidad de poder entrar en estas conversaciones, de investigar, de registrar, de mandar fotografías. Y además empezaron los programas televisados, ¿no? Incluso se empezó a hacer, hubo investigadores que pusieron a tratar de demostrar si existían o no existían estos aparatos. y pues en uno de ellos muy famosos es Alan Hynek, ¿no? Que es nombrado con el libro azul para investigar. Pero el mismo Alan Hynek entra a la duda y termina alejándose del libro azul y haciendo investigaciones por su parte porque él llega a la conclusión de que existen avistamientos o existían cosas que realmente no tenían explicación. Está también el caso, por ejemplo, de los famosos Gil, que de los... Matrimonio. Del matrimonio que es secuestrado por una... Y cuando regresan pintan un mapa o dibujan un mapa de cómo se veía la tierra o cómo se veía y era un mapa aparentemente distinto. Tal Sagan un poco se burla de este mapa porque dice que tú le puedes dar al mapa la forma que quieras, ¿no? Finalmente son puntos y puedes formar lo que quieras con esos puntitos. Pero se supone que es una bóveda celeste observada desde una nave y fuera de lo que es el plano terrestre. Pero también en este caso otra de las cosas que es interesante es que aparentemente ellos no recordaban nada. Tenían pesadillas y una serie de cosas y ellos fueron a ver a un personaje que los hipnotizara para que un poco recordaran y entonces cuando ellos empiezan a narrar esta historia que aparentemente sale del hipnotismo. Entonces ha sido una historia muy controvertida, pero no es la única. Hay varias de estas historias donde a través del hipnotismo se ha comentado que tuvieron un encuentro cercano del tercer tipo. Los mismos pilotos de aviones comerciales o pilotos de naves, ¿no? Y bueno, en la actualidad hay dos o tres ideas sobre los ovnis. Una de ellas, pues la más lógica, es que sí existen y sí somos visitados en la Tierra. Otra es que no, que realmente son aparatos sofísticos norteamericanos, como por ejemplo drones y otro tipo de cosas que ellos inventan y que pues muchos de ellos son espías, ¿no? Nos están espiando. ¿Aparatos de espías? Son aparatos de espías, ahora se ha descubierto que los americanos se dedican a espiar, es parte de su vida, ¿no? Espiar a los demás. Entonces se piensa que por ejemplo muchos de estos aparatos son espías. Hay otras cosas muy extrañas, si vemos la siguiente fotografía, vemos que estos, estos como, que nadie sabe qué son. Son como una especie de luces, de burbujas que se forman en el cielo. Pero nadie sabe exactamente qué son. Podríamos decir que son ovnis, porque son objetos no identificados. Pero tú te refieres a estos huevos lumínicos que dan la impresión que tienen plasma. Pues en realidad hay quien dice que es plasma, otro dice que es electricidad. No se sabe exactamente qué es. Se han fotografiado. Son unos naranjas con amarillo. Pues mira, en esta fotografía los podemos ver, ¿verdad? Pero no sabemos exactamente qué son, ¿verdad? Son objetos extrañísimos. Se han incluso detectado en el cielo. Algunos les llaman sparks o centellas. Y dicen que tienen que ver con las tormentas, pero en realidad nadie sabe. Ilumina las nubes, ¿verdad? Y otro caso que es también muy interesante, que se ha discutido mucho en los últimos años, son los famosos crops. Si vemos la siguiente fotografía, podemos ver un crop, ¿no? Se llaman también, bueno, crop o círculos de la cosecha, ¿no? Círculos de la cosecha. Y bueno, se dice que posiblemente estos círculos son armados por seres de otros visitantes, ¿no? El diseño es especial. Los diseños son muy especiales y también la forma en que se hacen, porque se hacen muy rápidos, son muy perfectos. Difícilmente alguien lo puede hacer. Tiene que ser gente muy experimentada y tener aparatos muy sofisticados para hacerlo. Pero sí lo han logrado, ¿verdad? No, no lo han logrado. De hecho, han intentado lograrlo, pero no, no han logrado. O sea, lo han logrado, según tengo entendido, en otras formas. No, 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 ni siquiera en otras formas, no lo han logrado. Han intentado hacerlo y ha habido quien se aprorroga la idea de que lo hacen, pero los círculos son demasiado perfectos para que alguien lo haga. Y además se hacen muy rápido y hasta hoy no se sabe exactamente quién los hace. Incluso los mensajes que tiene, pues, se han traducido. Hay gente que se dedica a traducirlos o a tratar de entenderlos, pero... ¿Y el lugar donde se encuentran Marte? ¿Son lugares específicos o especiales? Bueno, hace poco acabo de encontrar uno en el desierto del Zara, ¿no? O sea, sí son lugares especiales en el planeta. No es así al azar, sino... En el caso del desierto del Zara, pues, no viene siendo un crop, sino que está hecho en la arena. Pero es gigantesco. Entonces, es una cosa gigantesca hecha en la arena. ¿Qué pasa si está en la arena y llena una arena? Se sumerge la arena varios metros hacia abajo para formar los círculos, entonces... ¿Y cómo se mantiene? Y cómo lo hicieron, ¿verdad? Entonces, para hacer ese tipo de cosas, pues, se necesita una tecnología muy sofisticada. Quizás alguien en la Tierra tiene esa tecnología muy sofisticada. En fin, todo esto lleva a pensar que posiblemente hay una gran parte de los seres en la Tierra que creen que sí estamos siendo visitados. Yo recuerdo un caso, Ale, en la siguiente fotografía vemos un ovni. Si la podemos poner es esta fotografía, Nina, que es la que viene después del crop, que es un ovni que vimos en Curitiba. Esta fotografía que vemos aquí es ese ovni que vimos en Curitiba y que fue tomado por la televisión de Curitiba. Tú recordarás que ese día... En las cámaras de televisión y también las de la Universidad en Curitiba. Entonces, vamos a despedirnos, pero vamos a dejar esta fotografía de Curitiba, del ovni de Curitiba, que nos tocó ver a nosotros. Y en el próximo tema, en el próximo programa, vamos a hablar un poco más de este avistamiento. Por lo pronto, amigos, pues vamos a darles las gracias por vernos. Recuerden que este programa lo pasamos en nuestra Facebook. Ustedes pueden encontrarlo en Marte Trejo. Ahí lo subimos y están en YouTube también. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube, en Planeta 2013. Si ustedes quieren ver estos programas, no necesariamente tienen que verlos hoy, sino que posteriormente los vamos a... Ustedes, por favor, ahí queda grabado. Gracias, Milne. Gracias a Planeta 2013. Saludos a Zahid. Héctor Omar Peña.